Música Ok, hoy día va a ser un video totalmente diferente ¿Por qué va a ser diferente? Porque lo va a ser de este formato Y si le gusta este formato, dígame Para seguir haciendo este mismo video Lo que vamos a trabajar el día de hoy Van a ser los problemas respiratorios Otneumonía Problemas con el pulmón Vamos a trabajar todos estos temas respiratorios Pero pero no es que nada Y antes que todo, como siempre ustedes saben Nos vamos a poner en el estado de neutralidad Para estar sin mente Sin espíritu En vacío En punto cero Neutral Enviamos la mente y el espíritu a otras dimensiones Existencia, tiempo y espacios Universos Agujeros negros de gusanos y lugares conocidos Eliminamos psíquicamente la mente La eliminamos toda la mente que está en tus células Toda la mente que está en tus átomos Toda la mente que está en tus partículas cuánticas Órganos, estructuras Músculos Borramos toda la mente Borramos la mente en tus espacios físicos Universo físico Arredores físicos Cercanos, mediano y lejano Fortalecemos tus cinco cerebros El cerebro, el cráneo, el sacro, el coche Y la mano espinal y la cola perdida Fuertes cada uno de ellos Fuertes al 100% del potencial infinito Al 100% del tiempo Con tiempo infinito Nos vamos a poner los fuertes Para fortalecernos cuerpo, mente y espíritu Y que la mente no debilita el cuerpo Y el espíritu no debilita el cuerpo Fuertes Fortalecemos las dinámicas internas Fortalecemos las dinámicas externas Fortalecemos los bordes internos Fortalecemos los bordes externos Y los vértices Y fortalecemos al 100% el potencial infinito Al 100% del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar Rejuvenecer Reprogramar cuerpo, mente y espíritu Respira profundo Inhala Y seguimos estando en un estado de neutralidad Para que nada te preocupe Nada te angustie Nada te moleste Nada te perturba Neutral Seguimos borrando la mente Y vamos a ponerte fuertes Vamos a ponernos neutralidad pura Nivelamos la energía Neutrones, protones y electrones Fortalecemos las dinámicas internas Fortalecemos las dinámicas externas Los bordes internos Los bordes externos Y los vértices Fortalecemos al 100% El potencial infinito Al 100% del tiempo Con tiempo infinito Cuerpo, mente y espíritu Ahora vamos a borrar Memorias Recuerdos Remanentes Impresiones Y huellas De un muerto asfixiado Ahorcado Asfixiado por Agua Ahogado por agua Asfixiado por Humo Asfixia Colgado Todas esas memorias Que vengan de ti Que vengan de tus ancestros Que vengan de los descendientes Que lo hayan vivido Visto Reservado En este tiempo de espacio Vamos a borrarte fuerte Ante las mentes de otros Vamos a borrar Todas las mentes de otros Ya sean vivos o muertos Que te debiliten La mente La conciencia colectiva La mente La cultura La religión La política O el gobierno Que te debiliten Entonces las borramos Respira Lentamente Fortalecemos El sistema Noveso central Borramos también Que estés conectando Con la conciencia colectiva Esa conciencia colectiva Que no puedas respirar Que no tiene como respirar Conciencia colectiva Que estén conectados A los tubos Borramos energía Cuerpos, mente y espíritus Borramos los pensamientos Negativos, repetitivos Y involuntarios Borramos todos esos pensamientos Borramos que estén Enviando energía negativa Hacia el futuro Pensamientos Imágenes Sueños Ideas Como por ejemplo Que te ves que estás entupado O sientes que te vas a ahogar Y no vas a poder respirar Borramos toda esa mente Toda esa energía Que está dentro de ti Y fuera de ti Que seas consciente Y no consciente Tuyo o no tuyo Que está en el microcuerpo En el macrocuerpo Lo borramos total Completamente Y permanentemente Y constantemente Y perfectamente Hacemos un ser infinito 100% del tiempo Con tiempo y vida Cuerpo, mente y espíritu Y ahora dime Cómo te vas sintiendo Cómo se va sintiendo tu cuerpo Borramos cualquier sensación Emoción o reacción Que quede tu cuerpo Por sobre el todo Uno de los míos Más grande en esta situación Mío A quedarte sin aire Mío No respirar Borramos energía Dentro de ti Espereza negativa No resuelta De no respirar Mío O sea No respirar Borramos energía Que esté dentro de ti Que esté fuera de ti Y que seas consciente Y que seas consciente No consciente Tuyo o no tuyo En el microcuerpo En el macrocuerpo Lo borramos total Completamente Y permanentemente Y constantemente Hacemos un ser infinito Al 100% del tiempo Con tiempo infinito Reaniciar Reaniciar Abrir todos tus portales Salidas Colon Genitales Vejigas Pie De los pies Manos Bajo brazos O barbilla Y vamos a sacar De los alveolos Energía de muertos Todos los muertos Entidades Posesiones Demonios Egregores Sobre todo Egregores Covid Vamos a enviar A otras dimensiones De existencia Tiempo y espacios Universos Agujeros negros De gusanos Y lugares desconocidos Eliminamos Toda esa energía Psíquicamente Porque lo más seguro No pueden respirar Porque te están Chupando energía Entonces eliminamos Psíquicamente Toda esa energía Que está en los alveolos Que está en los pulmones Que está en el diafragma Lo ahorramos total Completamente Y permanentemente Y constantemente Y perfectamente Que está dentro de ti Y fuera de ti Estás consciente No consciente Tuyo No tuyo Que esté en el microcuerpo En el macrocuerpo En este tiempo Y espacio Y todos los tiempos Vamos a fortalecer Sistema reproductor Y todos sus componentes Sistema digestivo Y sistema respiratorio Y todos sus componentes Fortalecemos La dinámica interna Dinámica externa Los bordes internos Los bordes externos Y los vértices Y fortalecemos Al 100% El potencial infinito Al 100% Del tiempo Con tiempo finito Reiniciar Recalibrar Rejuvenecer Reprogramar Cuerpo Mente Y espíritu Vamos a aumentar También Todo el pH Alcalino Los iones Negativos Campos Electromagnéticos Negativos Vamos a aumentar La penetración De oxígeno Glucosa En las mitocondrias De las células Para producir Energía En manera ATP Vamos a aumentar El carbono En el nitrógeno En el sistema nervioso Central Y aumentamos La energía En el sistema nervioso Central Fuertes al 100% El potencial infinito Al 100% Del tiempo Con tiempo infinito Vamos a ponernos fuertes Por conectar telepáticamente Con todas las partes Del cuerpo Y todas las partes Del cuerpo Con nosotros Y vamos a poner fuerte La claridad Al sentir Percibir Intuir Para la respuesta fuerte Y la respuesta débil Fortalecemos Dinámica interna Fortalecemos La dinámica externa Los bordes Interna Y los vértices Fortalecemos Al 100% El potencial infinito Al 100% Del tiempo Con tiempo infinito Y borramos debilidades Hacemos El infinito Al 100% Del tiempo Con tiempo infinito Vamos a fortalecer El sistema respiratorio Con tu sistema nervioso Central Y sistema nervioso central Con tu sistema respiratorio Fuertes Al 100% Del potencial infinito Al 100% Del tiempo Con tiempo infinito Vamos a ponerte neutral Para respiración profunda Poca respiración Y no respirar Fortalecemos La dinámica interna Fortalecemos La dinámica externa Fortalecemos Los bordes internos Fortalecemos Los bordes externos Y los vértices Fortalecemos Al 100% Del potencial infinito Al 100% Del tiempo Con tiempo infinito Vamos a nivelar La energía de inhalación Con la energía de exhalación Fortalecemos La dinámica interna Dinámica externa Los bordes internos Los bordes externos Y los vértices Y fortalecemos Al 100% El potencial infinito Al 100% Del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar Rejuvenecer Reprogramar Cuerpo 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 Mente Y espíritu Vamos también A fortalecer Sistema respiratorio Y el sistema Eliminación Fortalecemos Sistema respiratorio Fuertes Fortalecemos La tráquea Interna Con externa Fortalecemos Los fronquios Derechos Izquierdos Alveolos Pulmones Diafragmas La caja torácica Fortalecemos Al 100% El potencial infinito Al 100% Del tiempo Con tiempo infinito Vamos a integrar Los pulmones Vamos a tensar Las partículas Cuánticas Del corazón Y los pulmones Vamos a integrar Pulmones Intentinos Gruesos Pulpones Intentinos Delgados Fuertes Integramos Arriba Abajo Abajo Arriba Adentro Afuera Adentro Izquierda Derecha Derecha Izquierda Interna Con externa Fuertes Al 100% El potencial infinito Al 100% Del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar Rejuvenecer Reprogramar En tu cuerpo En tu mente En tu espíritu Vamos a fortalecer Vamos a seguir fortaleciendo Vamos a fortalecer Esófago Tráquea Y la tráquea Con esófago Fuertes Fortalecemos Estómago Intestino Grueso Intestino Delgado Fortalecemos Las dinámicas Internas Las dinámicas Externas Los bordes Internas Los bordes Y los vértices Fortalecemos Al 100% El potencial infinito Al 100% Del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar Recalibrar Cuerpo Mente Y espíritu Vamos a borrar Toda la respiración Cortada Que sienta La respiración Cortada La respiración Negativa No resuelta Sentir La respiración Cortada La borramos Total Completamente Que sea Consciente La consciente Tuyo Lo tuyo Que esté En el micro Cuerpo En el macro Cuerpo Con todo su Efecto Cumulado La borramos Hacer Hacer En el infinito Al 100% Del tiempo Con tiempo infinito Borramos Toda la ansiedad Al respirar La mente De otros Exceso De mente Al respirar La borramos Hacer En el infinito Al 100% Del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar Rejuvenecer Rejuvenecer Reformar En tu cuerpo En tu mente En tu espíritu Vamos a ponerte fuerte Para no respirar Y respirar La más débil No respirar Fortalecemos La dinámica interna La dinámica externa Los bordes Internes Los vértices Vamos a ponernos fuertes Para inhalar Exhalar Neutral Al 100% El potencial infinito Al 100% Del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar Rejuvenecer Reformar Cuerpo Mente Y espíritu Uff Como se va liberando Energía Vamos a aumentar La creación de vacío La contracción Del diafragma En los músculos Intercostales Aumentamos La expatición De los pulmones Aumentamos Y fortalecemos La entrada De aire En las vías respiratorias Al 100% El potencial infinito Al 100% Del tiempo Con tiempo infinito Vamos a despejar Las vías Respiratorias Aumentamos Nuevamente Fortalecemos La entrada De aire En las vías respiratorias Al 100% El potencial infinito Y fortalecemos Y aumentamos La contractibilidad Del pulmón Separamos Inhalación Con exhalación Y fortalecemos La respiración Profunda Y fortalecemos La salida de aire De los pulmones Al 100% El potencial infinito Al 100% Del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar Rejuvenecer Reprogramar En donde En tu cuerpo En tu mente En tu espíritu También vamos a eliminar El dióxido de carbono En la sangre Fortalecemos La faringe Laringe Tráquea Bronchio izquierdo Bronchio derecho Fortalecemos También Los bronchio Lo izquierdo Y derecho Alveolos Hay sacos diminutos De aire De 300 millones En cada pulmón Clávida plebural Nos fortalecemos Caja torácica Los vórbulos Superiores Medio inferior Y el diafragma Fortalecemos La dinámica interna Dinámica externa Los bordes internos Y los vértices Y fortalecemos Al 100% El potencial infinito Al 100% Del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar Rejuvenecer Reprogramar Cuerpo Mente Y espíritu Nivelamos Las costillas Entre sí Borramos Espresas negativas Sufrido Asma También O que tus ancestros Hayan sufrido de asma La borramos Al ser menos Al infinito Al 100% Del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar Rejuvenecer Reprogramar Cuerpo Mente Y espíritu Fortalecemos La conexión Entre el sistema Nuestro central Médula espinal Y cerebro Cranial Al 100% El potencial infinito Al 100% Del tiempo Con tiempo infinito Cuerpo Mente Y espíritu Y ahora dime Cómo te sientes Igual o diferente Eliminamos Materias muertas Intestinos Caídas Intestinos Torcidos Debilidad Sistema respiratorio Reproductivo Fuertes Y fortalecemos También Colón descendente Recto Yano Fortalecemos La dinámica Interna Dinámica Externa Los bordes Internos Y los bordes Y los vértices Y fortalecemos Al 100% El potencial infinito Al 100% Del tiempo Con tiempo infinito Realizar Recalibrar Rejunecer Repormar Cuerpo Mente Y espíritu Vamos a borrar La sensación De falta de aire Sensación De no tener aire En los pulmones Sensación De no respirar Profundamente Bien Lo borramos Todas esas sensaciones Emociones Reacciones Que estén En el microcuerpo O en el macrocuerpo O sea físico O no físico Dentro de ti Fuera de ti Consciente Lo consciente Tuyo Lo borramos Total Completamente Y permanentemente Con todo Su efecto Cumulado Cero Menos El infinito 100% Del tiempo Con tiempo infinito Vamos a borrar La desesperación Por no poder Respirar Bien Aborramos Cero Menos El infinito 100% Del tiempo Con tiempo infinito Cuerpo Mente Y espíritu Te ponemos Neutrales Para respirar No respirar Neutral Borramos También La sensación De ahogo Sacamos La mente De tus síntomas Todas Tu mente De tus síntomas La borramos Total Completamente Y permanentemente Y ahora dime Cómo se siente Igual o diferente Hago hincapié Borramos El miedo A no poder respirar Y el miedo A no tener aire Te ponemos Borramos Todo ese miedo Todo el efecto Debilitante Que te produce En ti Y no tener aire No sentir el aire Borramos Ese efecto Debilitante Que esté dentro De ti Que esté fuera De ti Que sea consciente No consciente Tuyo No tuyo Que estén En mi cuerpo En el macro Cuerpo O borramos Hacerlo En el ser infinito 100% Del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar Rejudecer Reprogramar En tu cuerpo En tu mente En tu espíritu Y ahora dime Cómo te sientes Igual O diferente Siente 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 tu cuerpo Vamos a borrar Todos los dináuticos Erróneos De los doctores Información Errónea Interpretación Errónea De los doctores Lo que te han dicho Lo que tú piensas Que te va a pasar Lo que te han dicho Los doctores Lo borramos Total Completamente Y permanentemente Borramos Opiniones De expertos De lo que está pasando En el mundo Lo borramos Porque si ellos Tuvieran la solución Si los doctores A lo mejor Ellos tuvieran la solución ¿Tú crees Que alguien fallecería Por falta de aire? Porque no van con la respuesta Porque no trabajan Con el síntoma Trabajan con la enfermedad Vuelvo a borrar Todos los diagnósticos Erróneos Los doctores Lo borramos Toda esa información Opiniones de expertos Vamos a borrar Toda la información Errónea Interpretación Errónea Percepción Errónea De lo que tú crees Que te va a pasar Lo que piensas Que te va a pasar Lo que te imaginas Que te va a pasar Lo borramos A ser Menos en infinito A 100% del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar Rejubrecer Repromar Cuerpo Mente Y espíritu Ahora dime Cómo te sientes Cómo se siente tu cuerpo Ahora es el momento Atención De que te suscribas Si es la primera vez Que estás aquí Con nosotros Que te suscribas Bienvenido a esta comunidad Que te suscribas Comparte el video Para todas las personas Que tienen un problema De respirar Probablemente Dime abajo Si hacemos una parte 2 Colócame otros síntomas Sobre esto Y hacemos una parte 2 Siempre es importante Ir creciendo más Cuéntame Qué más sientes Y cómo te sientes Así que nos vemos En el siguiente video Abrazos y besos Chao 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 Chao